Señoras y señores, lo llevamos hablando un par de días, pero desde el 10 de este mes, desde el 10 de junio, París y todas las acciones de Francia se estampaban contra la pared después de que Macron adelantase las elecciones paranacionales, después de las elecciones europeas, y París está temblando como centro financiero. ¿Represente esto una oportunidad o mejor nos escaparíamos? Vamos a hablar un poco, pero probablemente mañana tengamos un vídeo mucho más largo de ello al respecto. Dejadme sobre los comentarios. Si os interesa, hay tremendísimas oportunidades. Hablaremos de China pidiéndole a Visa y a Mastercard que reduzca las comisiones por transacción. Pimpán, tenemos a Britwick rechazando una oferta de adquisición por parte de Carlsberg por casi 4.000 millones de dólares. Hablaremos de los earnings de Accenture, que sube tras revisar su previsión de ingresos para este 2024 gracias a la AI. Los earnings de Kroger, que caen tras las presiones sobre los beneficios de la empresa y muchísimas otras noticias de estos mercados más. ¡Hey, YouTube! ¿Qué tal estáis? Vamos como todos los días con las últimas noticias. Viernes 21 de junio, muchas gracias por estar aquí. Espero que les guste. Si es así, no se olviden de darle a ese botonazo de me gusta. En serio, se lo agradezco de todo corazón. Futuros, como estamos viendo, yendo a ninguna parte. Bastante mixtos. Europa también muy negativo. La verdad es que pensábamos que ya se había acabado lo peor, pero también mencionábamos que hasta al menos final de mes, hasta que tengamos las elecciones, y posiblemente si gana la derecha un poco después, los mercados europeos van a estar un poco tambaleándose por la incertidumbre que los mercados están viendo sobre estas mismas elecciones. Para mí representa una grandísima oportunidad porque, repito, no es algo que esté pasando en contra de las compañías. Muchas veces esta caída del euro les beneficia mucho y, por otra parte, a las compañías no les pasa absolutamente nada. Simplemente es miedo del mercado y creo que es una de las mejores oportunidades. No esta, en general, sino cuando el mercado tiene miedo por una incertidumbre, que sabemos que dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 20 años, ¿qué más da quien gane este mes, quien gana las elecciones? Pero sí que importa, obviamente, que las compañías que han estado ejecutando bien hayan caído y que nosotros podamos comprarlas a muchos mejores múltiplos porque dentro de 20 años, ¿dónde vamos a estar? Anyway, como estamos viendo, los bonos también están bastante mixtos. Tenemos el BIC subiendo, el petróleo se vuelve a situar a 81, posiblemente, dicen analistas, que pueda volver a corregirse. Como decíamos, a mí no me extrañaría nada porque tenemos a Joe Biden y tenemos a los demócratas que van a hacer todo lo posible por rebajar los precios de la inflación, de la energía. Dólar fortaleciéndose, euro y pound viniéndose un poco hacia abajo y criptomonedas también bastante machacadas. 64.000 y 3.500 para Bitcoin y Ethereum, respectivamente. Bitcoin lleva una muy mala racha. Posible que nos encontremos con un rebote, no sabemos exactamente cuándo, si sobre los 60 o sobre los 63. Pero si os interesa jugar con Bitcoin, pues puede ser una buena opinión, una buena posición. O también tenemos Mara, Riot, quizás Coinbase. Bueno, tenemos obviamente todas estas compañías. Vamos ahora mismo directamente a lo que estaba sucediendo un poco más en Francia con el Cacarón. Ahí lo tenemos en pantalla. Ya que tenemos a París que está peligrando como centro financiero tras la convocatoria electoral de Macron. Como sabemos, esto sucedía más o menos sobre el 10 de junio. Tenemos aquí la caída 7. Este es el 7. Pumba, aquí está la caída. El fin de semana del 7 al 10 es donde tuvieron las elecciones y cayeron, como estamos viendo, un 1,35%. Y esto se acabó alargando hasta, bueno, donde están ahora, justo este día de aquí. Bueno, el presidente francés Emmanuel Macron pasaba gran parte de su mandato persuadiendo a banqueros y gestores de fondos para que acudieran a París tras el Brexit. Esta decisión de convocar elecciones anticipadas puede hacer reflexionar a algunos miembros del sector. Firmas como JP Morgan y Bank of America han trasladado miles de millones de activos y cientos de empleados a París en los últimos años en una apuesta de que la capital francesa rivalizaría algún día con Londres como centro financiero europeo. Macron ha calculado este impulso. Ha creado más de 7.000 puestos de trabajo adicionales en el sector, donde la subida de los tipos de interés ha impulsado unos beneficios récord. Pero nada de esto tiene que ver, nada de esto, digamos, tiene visos de revertirse a corto plazo. En privado, sin embargo, algunos banqueros están admitiendo que están preocupados por cuestiones como los permisos de trabajo y los impuestos. Los negociadores se preparan para el estancamiento de las transacciones, mientras que las empresas de inversión advierten de consecuencias económicas potencialmente devastadoras en caso de que se atopen medidas extremas. Pero se van a adoptar posibilidad, siempre hay, pero también hay siempre una posibilidad de que nos caiga un meteorito. Bueno, tomarlo como queráis. Las acciones francesas y en particular los bancos, hablábamos también de BNP Paribas, BNP, no sé si nos va a salir aquí, pues han tenido un comportamiento bastante subótimo, se han desplomado juntos con los bonos del Estado. Yo no voy a decir que BNP Paribas puede ser una buena opción, como estamos viendo, aunque quizás sí lo acabe siendo porque todo aquí está siendo miedo, pero daros cuenta que también BNP Paribas es un gran tenedor de bonos nacionales que, como decíamos, pues se han desplomado y a lo mejor, pues no lo creemos, pero se puede encontrar con algún tipo de problemas. Nos vamos a China, nos vamos a China y nos vamos a Visa y a Mastercard, y de hecho Mastercard ya confirmaba esta noticia, y es que China le está pidiendo a Visa y a Mastercard que reduzcan sus comisiones por transacción. Un tremendo varapalo. China está presionando a Visa y a Mastercard para que reduzcan sus comisiones por transacciones con tarjetas bancarias en el país, según ha declarado una persona familiarizada con el asunto, como parte de un esfuerzo por facilitar los pagos a los visitantes extranjeros. La Asociación de Pagos y Compensación de China está negociando con emisores de tarjetas de todo el mundo, incluidas Visa y Mastercard, la reducción de las comisiones que cobran a los comerciantes locales por las transacciones con tarjetas extranjeras. La asociación proponía reducir la comisión del 2-3% al 1,5%. La persona, como decíamos, solicitaba el anonimato para tratar asuntos privados. Las negociaciones están en curso y los detalles de la rebaja podrían llegar a cambiar, pero por ahora, como estamos observando, las acciones ni de tanto Visa y Mastercard están reaccionando de manera muy negativa a estas noticias. Lo cual, bueno, ojalá reaccionasen de manera negativa, ¿verdad? Porque sería una buena oportunidad. Rápidamente, como decíamos, los futuros están apenas variando después de que el índice superase brevemente los 5.500 puntos solo para darse la vuelta especial mención a NVIDIA, que volvía a alcanzar ayer mismo una cifra récord simplemente para hacer un tras-tras y darse la vuelta. Fijaros en esto, NVIDIA se desplazaba al alza casi un 3% en premercado, alcanzaba un máximo récord de intraday de 140 y de repente, catapunchis por un bocadillo de atún, se venía a los 126. Ahora mismo, como estábamos observando, está sobre los 130. Pero bueno, los futuros del S&P 500 subían ligeramente, ya no suben ligeramente, caen ligeramente hoy por la mañana viernes después de que el índice de referencia del mercado general superase brevemente los 5.500 puntos por primera vez en la historia. En la sesión regular del jueves, el S&P 500 cerraba un 0,25% a la baja en sus máximos del día. El índice del mercado amplio subía hasta un 0,34% alcanzando los 5.505 puntos. El Nasdaq bajaba un 0, casi 8% también tras alcanzar un máximo histórico a primera hora del día. Por otra parte, el Dow Jones, compuesto por 30 valores, fue el basalcista de los tres principales promedios con una subida de casi 300 puntos. Estaba pensando que le había podido ayudar ayer al Dow, pensaban a Accenture, pero Accenture no está en el Dow. Pero quien probablemente llegue al Dow pronto va a ser Nvidia, porque digamos que ahora mismo tiene un valor por debajo de los... No sé cuál es el valor máximo que tienes que tener en el Dow, creo que 300 dólares. Anyway, su mejor día del mes para el Dow Jones. Nvidia, como decíamos, llegaba a caer un 3,5%, lo que llevaba al sector de tecnología e información a bajar un 1,6%. No obstante, el fabricante de chips sigue subiendo más de un 160%, lo que va de año y el martes superaba brevemente a Microsoft como empresa pública más valiosa del mundo. Aunque están apareciendo algunas señales de un mercado sobreextendido, aún no está claro si el mercado ha llegado a sus límites en el rally impulsado por la inteligencia artificial, que no puede continuar su ascenso meteórico como si, como decíamos allá, los árboles crecen hasta el cielo. Porque simplemente no lo hacen, pero puede seguir creciendo, la verdad. Y bueno, al final, don't fight the tape, no luchar contra el mercado, no luchar contra la tendencia, por así decirlo. Es lo más inteligente. Al cierre del jueves, las principales medidas iban en camino de registrar ganancias semanales. S&P avanzando en 0,8%, Nasdaq con 0,2% y Dow con un 1,4%. Hoy mismo estaremos atentos a los índices de directores de compras de los sectores, manufacturero y de servicios correspondientes a junio. Y también se publicarán las ventas de vivientes existentes de mayo y los Living Economic Educators, los leyes. En cuanto a los resultados empresariales, miraremos más adelante, tenemos a CarMax y FactSet. Me interesa mucho FactSet, ya que hoy a la mañana acaban presentando estos mismos. Ayer no hablábamos y la verdad me quedé con ganas, pero bueno, nos entretuvimos bastante en el directo y tuvimos una conversación bastante interesante. Os recomiendo que le echéis un vistazo si no lo habéis visto, pero bueno, ahora sí, hablaremos de los earnings de Accenture. Le he echado un vistazo por encima y la verdad es que bastante bien. Puede marcar una tendencia muy alcista en general. De hecho, hacía que el resto de acciones, fijaros, Globant subía más que Accenture misma. Tenemos también Epam subiendo una barbaridad. Teníamos también Endava subiendo un 10%, bueno, 11%. Todo esto es porque efectivamente Accenture, que es la mamá de todas ellas, la más grande de la compañía irlandesa, estaba subiendo tras revisar su previsión de ingresos para este año gracias al impulso de, lo sabéis, la inteligencia artificial. Las acciones de Accenture subían alrededor de un 7% ayer mismo después de que revisase las perspectivas de ingresos para el año fiscal y proporcionase una orientación de ingresos para el cuarto trimestre que se veía por encima de estimaciones. Para el ejercicio de este 2024, la empresa espera ahora un crecimiento de los ingresos del orden del 1,5% al 2,5% en moneda local frente al 1% y al 3% anterior. La estimación de ingresos consenso es de 65.160 millones de dólares con un crecimiento interanual del 1,64%. Así que el punto medio está bastante por encima de esto. Las perspectivas de la empresa irlandesa para este ejercicio parten ahora de la base de que el impacto de tipo de cambio de sus resultados en dólares estadounidenses será del menos 0,7% con respecto al ejercicio anterior. Anteriormente, la empresa esperaba que el impacto fuese prácticamente a plano. Para el cuarto trimestre, Accenture espera unos ingresos entre 16.050 y 16.650 millones de dólares frente a un consenso de 16.560 millones de dólares. La presidenta y consejera delegada de Accenture, Julie Sweet, declaraba que la empresa había contratado trimestralmente a otros 23 clientes por más de 100 millones de dólares, lo que eleva a 92 el total de contrataciones de este tipo en lo que va de año. Dicía, también hemos alcanzado dos hitos significativos este trimestre, con 2.000 millones de dólares en ventas de AI generativa en lo que va de año y 500 millones de dólares en ingresos en lo que va de año, que demuestran que nuestro liderazgo en esta tecnología es crítica, señalaba la señorita Sweet. La verdad es que, bueno, parece que esto es un cambio de tendencia y que las empresas ya no pueden atrasar más este tipo de inversiones, así que parece que puede ser este el inicio de un mercado alcista para este tipo de compañías. Fijaros que Accenture también, pues, bueno, los gráficos se parecen bastante. Fijaros que Accenture alcanzaba un pico en el 2021, contra finales del 2021, se pasaba 2022 y 2023 un poco en tierra de nadie. Así que volvía a alcanzar un pico al primer trimestre de este a 2024 y ahora después de esta grandísima caída parece que se quiere volver a venir a hacer. Me parece muy interesante si os interesa este tipo de compañías, Accenture o cual sea. Estábamos hablando de que hay una compañía que es botellera para Coca-Cola en Inlaterra, etcétera, etcétera, que se llama Ritbik, que acaba de rechazar una oferta por parte de Carlsberg de más de 3,9 mil millones de dólares. Como estamos viendo, las acciones llegaban a saltar una pasada y ahora, bueno, se están viniendo un poco hacia abajo, pero me parece bastante interesante. Quizás Carlsberg lo quiera volver a intentar. Por otra parte, Carlsberg estaba cayendo, por si nos interesa también entrar en este mercado de cervezas, que hablábamos ayer de bebidas como de Ageo, Pernod Ricard, etcétera, etcétera. Bueno, Carlsberg decía que está sopesando sus opciones después de que Ritbik rechazase las ofertas de adquisición solicitadas que valoraban al fabricante británico de refrescos en hasta 3.100 millones de libras, unos 3.900 millones de dólares. El consejo de Ritbik rechazaba una propuesta de 1.250 peniques por acción. Está un poco 1.250, 1.250, 1.250, está ahí arriba del todo, de la cervecera danesa a principios de esta semana tras una oferta anterior de 1.200 peniques, según un comunicado del viernes. Carlsberg señalaba en otro comunicado que su interés por Ritbik está en línea con su estrategia anunciada en febrero que incluye la ampliación de su cartera más allá de la cerveza. Marcas como Sidra, Somersby y las gaseosas Garage solo representan el 2% de sus volúmenes. Como estamos viendo, no la ha hecho especialmente mal. La compañía, especialmente desde que llevaba unos 800, acaba de tener una revolución del 50%. Posiblemente ahora la acción se quede quizás tildando por aquí. Ojalá tengamos oportunidad de coger un poco más abajo por si Carlsberg vuelve a lanzar otra, digamos, OPA, por así decirlo. Tenemos aquí Carlsberg, que no sé por qué nos fuimos a Malasia, Carlsberg, nos vamos a London, y ahí tenemos las acciones de Carlsberg cayendo a 874 peniques por acción, intentando recuperarse. No me parece tampoco una mala opción ahora mismo si nos fijamos este tipo de hombro-cabeza, hombro, who knows. Pero bueno, nos vamos ahora mismo con las acciones de Kroger. Tenía ayer resultados trimestrales y no le hemos echado un vistazo. Como estamos viendo, acaban subiendo y cayendo. Algo muy interesante caen en general tras las presiones sobre los beneficios de la empresa. Las acciones de Kroger cayeron borrando ganancias anteriores después de que los ejecutivos señalasen una caída en las ganancias debido a la presión en las farmacias del operador de supermercados y un aumento en las promociones. Las ganancias, excluyendo algunos elementos, se reducirán en el segundo trimestre, decía la compañía el jueves en una llamada con analistas. Los ejecutivos señalaban desafíos en el negocio de farmacia, incluyendo bajos márgenes de disponibilidad limitada de medicamentos GLP-1, obviamente muy populares, que a menudo se utilizan para la pérdida de peso. Kroger es ahora la segunda empresa de alimentación que señala la baja rentabilidad de los medicamentos. No hace falta ir muy lejos con... no, CVS no. CSV, CVS, disculpadme, aquí la tenemos. Tremendísimo tortazo se pegó. Y luego también tenemos World & Poor's Alliance, que parece que quiere recuperarse, porque tiene demasiada deuda, en mi opinión, a ver lo que hace el nuevo equipo directivo. Kroger también está ofreciendo más descuentos para seguir siendo competitivo a medida que aumenta las promociones hasta los niveles previos a la situación. Esperemos que las presiones sobre la rentabilidad del negocio de farmacia se trasladen al segundo trimestre, decía Todd Foley, director financiero interino de Kroger en la llamada. Tenemos también, aunque no son noticias de por sí, o sea, Boeing quiere acabar adquiriendo directamente a Spirit Aerosystems, Spirit Aerosystems, aquí la tenemos. Y parece que le va a hacer una OPA directamente para la semana que viene, en conjunto con Airbus. Airbus va a coger el 20%. Esto supongo que viene principalmente porque Airbus está metiendo presión, porque tiene sus resultados semestrales a la vuelta de la esquina y quiere ya tener un plan encima de la mesa. Recordad que el CEO Dave Cajun todavía sigue en Boeing, así que nada nuevo por ahí. Está muy interesante la compañía, pero es que es desastre tras desastre tras desastre. Y resulta curioso que, no, 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 es que nuestros problemas no son nuestros, es de Spirit Aerosystems y por eso la vamos a comprar. Cuando, bueno, ha sido una compañía que lo ha hecho bastante mal, el equipo directivo ha sido despedido, por así decirlo, y entró en otra compañía, y tan pronto entró, ahora no me acuerdo en qué compañía entró, la compañía tanqueaba un 13%, bastante curioso, pero bueno, curiosidad por cómo lo está haciendo ese compañía ahora mismo. Macroeconómicamente tenemos a PMI compuesto, flash de ventas, ventas de viviendas existentes, indicadores adelantados, los leyes, todos a las 10 de la mañana, 10 y media, inventarios de gas natural, una de la tarde, recuentos de plataforma, recuentos de productos de perforación Baker Huge. Le echamos un vistazo a nuestros resultados trimestrales y como decíamos, tenemos ahora mismo a CarMax y Factset. La verdad es que Factset, no sé si le habéis echado alguna vez un vistazo, pero bueno, es una compañía que es bastante interesante y llega a tener también un mode bastante potente. Como estamos viendo, la tendencia es apabullantemente alcista. Parece que ahora nos está dejando una buena opción de entrada. La verdad, no sé muy bien por qué esta gran caída, aunque me simula bastante a la caída de MSCI, que le podríamos compararlas. Posible que sea así. Si le echamos un vistazo a Factset, vamos a ver si la tenemos por aquí, no, no la tenemos ya por aquí. Ahora sí que la tenemos aquí ahora mismo. Vamos a ver cómo está cotizando. Tenemos FDS o FSD, FDS, Factset, Research. Ahí la tenemos 15.000 millones de dólares, EV de 16.000 millones de dólares, recomprando acciones, cotizando a un múltiplo de 32, cotizando a un múltiplo de Free Cash Flow EV de 3,62. Los ingresos son una pasada, como crece en el flujo de caja. El ROIG, aún estando en mínimos de 10 años, es otra pasada, no sé. Se me hace una compañía muy, 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 muy interesante, pero también no os voy a engañar, no lo tengo nada estudiado, así que tampoco me voy a lanzar la cabeza sin obviamente echarle un vistazo. Rápidamente, por nuestros futuros, como estamos observando ahora mismo, tenemos todos hablando de manera negativa, especialmente Europa, que ya está abierta de por sí, y las small caps parece que están un poco más planas. Y si le echamos un vistazo a nuestros sectores e industrias, tenemos Real Estate intentando recuperarse. Real Estate ha sido un tremendísimo perro durante todos estos últimos años, pero parece que está ahí bastante interesante. En general, el ETF de Real Estate, tenemos el sector de energía, mineras de oro y utilities saltando, mientras que los peores son gas natural, farmacéuticas y semiconductores. Tenemos también nuestras acciones, no sé por qué menos sal aquí, ok, all stocks. Tenemos Arepta Terapeutics, Sociedad Química y Minera, tenemos Nikola, tenemos Gillette, tenemos Spirit Air Systems, justo de lo que acabamos de hablar. Tenemos HubSpot, Google va a acabar comprando HubSpot, no sabemos cuándo, o lo va a intentar, pero ahí la tenemos. No me parece una mala idea, como una posición un poco especulativa, pero ahí la tenemos. Tenemos Billy Billy, tenemos Southwest Airlines, recordad que Elliot Management entraba en Southwest Airlines a principios de esta semana. Rápidamente con G-Lab en Davos, sigue en su momento un alcista, gracias a los resultados de Accentor. Tenemos Worthington Steel, International Flavors and Fragrance, 0,084. Y en la otra cara de la moneda, en la zona de Payne y correcciones, vamos a encontrarnos con Smith & Benson Brands, tuvimos ayer, disculpadme, resultados trimestrales, no lo hemos visto. Tenemos Him & Hurts, que ha llegado un 10% ayer y casi un 4% ahora mismo. Tenemos MicroStrategy, Coinbase, GameStop Hurts, Global, Nvidia, 1,74. Parece que se le ha acabado la chicha en video, es simplemente una corrección muy corto plazo. ASML Holdings, otro chicharro que se dispara, Pinduodou Diageo, como vemos, bastante complicada está su acción ahora mismo. Celsius Holdings también, está intentando levantar cabeza, pero parece que el mercado no las tiene de todas consigo y por lo general está haciendo una apertura del mercado bastante aplicativa. Anyway, señores y señores, como siempre, espero que hayan disfrutado. Si ha sido así, no se olviden de darle al botonazo, suscribirse, campanita, botonazo de me gusta, chequear los links en la descripción del video y nosotros nos despedimos como siempre deseándoles lo absolutamente mejor. Hasta el próximo video.